También una cosa es que cuando se ensamblaron estas pilas acá, estas columnas, se colocó cemento, se llegan a observar cemento entre cada bloque, y eso no es originario, si no es original, porque en los predios jesuíticos se utilizaba una regamasa formada por barro, piedritas, pasta y demás así, entonces...